Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares Hebel Live 400 BT a un Android. Lo primero que necesitamos hacer es acceder aplicación ajustes. Después de eso bajamos la lista, aquí abrimos la pestaña Bluetooth, más arriba a la derecha activamos. En este momento dejamos nuestro dispositivo y tenemos que coger nuestros auriculares. Lo primero que tenemos que entender es dónde está el botón de encendida. El botón de encendida se encuentra aquí. Y lo primero que tenéis que hacer es solamente presionar hacia derecha. Así, y aquí nos tiene que parpadear el color blanco. Esperamos unos segundos hasta que se entre en el modo vinculación. Esperamos. Entra en el modo emperajamiento. Aquí ya cuando está parpadeando el color azul, pues entonces aquí en dispositivos disponibles nos tiene que aparecer a estos auriculares. Aquí como se llaman a zona parecida, pulsamos aquí para conectarlos. Y aquí vinculamos. Y así como fácilmente hemos conectado nuestros auriculares a nuestro Android. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadlo en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.